Marte de la semana 24 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo 11 al 17 En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim Acompañada de sus discípulos y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población se encontró Con que se acaban a enterrar a un muerto Hijo único de una viuda a la que acompañaban a gran muchedumbre Cuando el Señor la vio se compadeció de ellas y le dijo No llores Acercándose al ataúd lo tocó Y los que lo llevaban se detuvieron Entonces Jesús dijo Joven yo te lo mando Levántate Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar Jesús se lo entregó a su madre Al ver esto todos se llenaron de temor Y comenzaron a glorificar a Dios diciendo Un gran profeta surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea Y por las regiones circunvecinas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Lucas es el único de los cuatro evangelistas que nos relata esta escena de Jesús Que es conmovedora La mujer viuda había perdido la única posibilidad que tenía en la vida de poder subsistir Porque en el tiempo de Jesús la seguridad y el bienestar de una mujer Y más de una viuda dependía de los hombres de su familia Las viudas eran dignas de compasión Tenían pocos derechos y no podían heredar la propiedad de sus maridos fallecidos Dependían de todo de sus hijos varones El gran número de personas que se habían desplazado para acompañar a la pobre mujer Expresa la piedad y la compasión de la muchedumbre La muerte de un hijo único había dejado a la viuda de este relato bíblico sin esperanza Y desprotegida en todo sentido Ante esta situación Jesús reacciona con gran ternura y compasión Y le dice no llores Detuvo el cortejo y tocó el féretro sin temor de contaminarse La gente enmudeció Y le dijo joven yo te lo mando Levántate El joven se incorporó y comenzó a hablar Y Jesús se lo entregó a su madre El suceso provocó en el pueblo de Naim Y en todos los que seguían a Jesús Una confesión de fe en él Y en la misericordia de Dios Es un gran profeta que ha surgido entre nosotros Dios ha visitado su pueblo La respuesta de la gente estaba motivada por el hecho de que Jesús Hacía los mismos milagros que los grandes profetas del Antiguo Testamento Como Elías Pero lo que ha hecho Jesús no podemos interpretarlo como una señal profética Como lo dice la gente al presentar el milagro Jesús se presenta con estas señales como el Mesías de Israel El Hijo de Dios Y el Señor de la vida y de la muerte Que sabe compadecerse de las necesidades humanas Jesús delante de todos los hombres de la tierra Tiene siempre los mismos sentimientos La escena de hoy nos interpela también en el sentido De que debemos actuar como los demás Como lo hizo Cristo Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno Aliviando y repartiendo esperanza También podrá oírse la misma reacción que entonces En verdad Dios ha visitado su pueblo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones